Hola, ¿qué tal amigos y entusiastas del Backgammon? Continuando con la serie de Paul McGreal, donde estamos viendo las columnas que él escribiera en el New York Times hace ya mucho tiempo, tomé la decisión de no continuarlas de forma secuencial, sino que de compactarlas en pequeñas miniseries que cubran algunos aspectos temáticos del juego. Y decidí que una muy buena idea era comenzar con los Backgames. Vamos a ver las columnas que Paul McGreal escribiera respecto de este tema para tratar de entender cómo pensaba o cómo comprendía Paul McGreal los Backgames en este tiempo. Y vamos a comenzar con la posición número 48, la columna número 48, donde McGreal nos presenta la siguiente posición. Bueno, él nos dice que esta posición viene de un match a 13 puntos entre Gino Scalamandre y Raúl Rosenzweig. Es un match a 13 puntos y el score es 12 a 12, por lo tanto estamos en doble match point. Y como vemos, las negras están por jugar un 6-1 en este Backgame 1-2. ¿Por qué se llama Backgame 1-2? Porque como vemos, evidentemente las negras están ahí holdeando los puntos 1 y 2 del tablero interno de las blancas. Y tienen un 6-1 para jugar. Bueno, una palabra dice que estamos en doble match point, así que no hay uso del cubo y los gammons son irrelevantes. Aquí el que gana este punto gana el match completo. Y las negras entonces están jugando este Backgame, donde están las negras holdeando dos puntos, en general profundos, dentro del tablero de las blancas. Dice, el objetivo de un Backgame es típicamente esperar a que el oponente comience el Bear Off, la extracción, ¿cierto? Y por lo tanto se vea obligado en algún momento a debilitar la posición y, idealmente, dejar algún tiro. Y una vez que las negras golpeen ese tiro, eventualmente ganen el juego si tienen una buena posición frontal. Y dice también, dado que tienes dos puntos en tu tablero, es difícil o bastante difícil para las blancas acá evitar dejar tiros que muchas veces van a ser tiros múltiples. Y continúa diciendo, bueno, un ingrediente clave, sin embargo, para un Backgame exitoso es tener un adecuado timing. Esto significa que debe ser capaz no solamente de armar un tablero interno fuerte, que acá las negras están en camino a armar un tablero interno fuerte, si logran, por ejemplo, cubrir ese punto o armar el punto uno, con eso tendrían un tablero interno completo. Las negras están en camino a hacer eso. Y dice, bueno, no solamente es armar un tablero interno fuerte, sino que también tener el tiempo para mantenerlo, para preservarlo. Y dice, desafortunadamente, como se dio cuenta Ginos Calamandre, las negras en esta posición rápidamente se están quedando sin tiempo, se están quedando sin timing. Si, por ejemplo, las negras jugaran 7 al 1 y 2 al 1, 7 al 1 con el 6 y 2 al 1 armando el punto uno, y quedándose con un tablero interno de 5 puntos, que es un tablero interno bastante fuerte. Si las negras hacen eso, tendrán un tablero interno fuerte, pero no serán capaces de mantenerlo. Mientras esperan que las blancas dejen un tiro, se verán forzadas a continuar moviéndose hacia adelante en su tablero interno, y, por lo tanto, irrevocablemente debilitarán su posición. Claro, entonces, este es el tema. O sea, si las negras siguen avanzando hacia adelante y empiezan a romper el tablero interno, el punto va a ser que, aunque las blancas dejen un tiro al otro lado del tablero, eso no necesariamente va a significar que las negras van a ganar el partido. Entonces, acá es muy importante que las negras no rompan su tablero interno, porque en realidad lo necesitan para tener posibilidades de ganar el juego si es que golpean a las blancas. Entonces, claro, dice, y efectivamente, en este caso, las negras no pueden esperar ganar el juego, incluso si posteriormente golpean a las blancas, si es que el tablero interno de las negras se rompe. Entonces, tenemos ese problema, tenemos el problema de jugar el 6-1. Les dejo unos segundos, si quieren, pausen el video y piensen cómo jugarían este 6-1, considerando lo que hemos mencionado. Y bien, Mariel dice, en lugar de permitir que su tablero interno se deteriore, Scalamandre, las negras en esta posición, correctamente jugaron 23-16, dejando un blot, una ficha suelta en el punto 23. 23-16, es decir, salieron con el 6-17 y, bueno, el 1 lo jugaron acá. Había otros unos para jugar acá, por ejemplo, pero, bueno, también se podía jugar acá. En fin, ya, 23-16 fue la jugada que eligió Scalamandre y que Mariel suscribe. Esta jugada, dice, aparentemente es peligrosa porque las blancas pueden armar un punto sobre el blot que queda suelto en el punto 23. Las negras, sin embargo, todavía mantienen el punto 24, que es el punto 1 de las blancas. Y lo que es más importante, serán capaces de preservar su tablero interno. Por lo tanto, las negras voluntariamente abandonan su estrategia de backgame, o sea, voluntariamente dicen, no voy a jugar más un backgame, voy a cambiar mi backgame por un juego de punto 1, lo que en inglés se llama Ace Point Game. Claro, renunciando al segundo punto en el tablero interno de las blancas y cambiando hacia lo que se conoce como un Ace Point Game o juego de punto 1. Scalamandre correctamente juzga que tiene mejores chances de ganar con un juego de punto 1, o un Ace Point Game con buen timing, que con un backgame con mal timing. Ahora, las chances de las negras son, en realidad, mejores de lo que podrían aparecer. Aunque un juego así, a veces, es llamado un desastre con buen timing, entre comillas, desastre con buen timing, es sorprendente cuán a menudo una extracción segura es imposible cuando tu oponente tiene solamente el punto 1. Claro, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente el número preciso, pero si no me equivoco, contra un juego de punto 1, uno deja un blot cerca del 16% de las veces. O sea, claro, es un porcentaje menor, mucho menor que si pudiéramos mantener dos puntos dentro del tablero interno del rival, pero no deja de ser, 16% de las veces. Especialmente en situaciones de match como estas, donde los gamons no son relevantes, jugar un Ace Point Game con buen timing puede ser una estrategia de último minuto o de último recurso efectiva. Y termina diciendo, de hecho, en el juego real, las blancas lograron extraer cuatro fichas, y luego dejaron un tiro que las negras afortunadamente golpearon. Y dado que las negras habían preservado su tablero interno, fueron capaces de encerrar fuera a las blancas y ganaron el juego y el match. Veamos lo que dice XG, que también es interesante. Bueno, esto yo le mandé un rollout de 5.000 y algo partidos, y es interesante ver cómo XG, bueno, la jugada que hizo Scalamandre y la que plantea Magriel, claro, XG después de este rollout la deja en segunda posición, pero es prácticamente equivalente, sería un error, entre comillas, y Beto a saber si es que haciéndole un rollout más extenso esto no llega a cambiar. Me acuerdo cuando hice el rollout a 2.592 juegos, 23 al 16 era la primera jugada. Pero el espíritu es el mismo, si ustedes se fijan, la máquina sale 23-16, 23-17, y mueve después el 1 de otra forma, pero la máquina busca salir, ya sea con la ficha del 23, o directamente con la ficha del 24, la máquina busca salir para no mover en la posición frontal, de tal forma de preservar la mayor cantidad de timing posible, y estar preparado para cuando las blancas tengan que empezar la extracción, para ahí recién cubrir los puntos claves y cerrar el tablero interno. Entonces es una posición bastante interesante de back game, y que nos permite repasar algunos conceptos que Madriel en esta columna nos da, y que, bueno, con esto vamos a terminar. Como dice, el objetivo de un back game es esperar hasta que el rival comience la extracción, y una vez que comienza la extracción, eventualmente, como esos puntos impiden una extracción segura, y bloquean algunos números que el rival necesita para sacar fichas de forma segura, dejar un tiro, golpear ese tiro, y ganar el juego, dando vuelta al juego, encerrándolo en la barra, o detrás de un prime, si es que la posición frontal está configurada de esa forma. En segundo lugar, como dice Madriel, un ingrediente clave para un back game exitoso es tener un buen timing, esto significa que no solamente tenemos que ser capaces de armar un tablero interno fuerte, o un prime, si es que estamos yendo a eso, o si es que, digamos, la posición frontal está configurada de esa forma, sino que también tener suficiente tiempo para mantenerlo, o sea, no sacamos nada con tener puntos de back game, si es que no tenemos un buen tablero interno, o una buena prime sólida, que nos permita contener la ficha que eventualmente vamos a golpear. Y, en tercer lugar, cuando jugamos un back game que está en riesgo de quedarse sin timing, como en la posición que veíamos, puede ser preferible cambiar de estrategia, abandonar uno de los puntos del back game, y cambiar a una estrategia de juego de punto uno, o ace point game, o jugar en el punto dos, ahí depende de los dados, o abandonar uno de los puntos del back game, para preservar el timing antes que, es preferible eso, antes que romper el tablero interno. Porque si mantenemos los puntos del back game, y rompemos el tablero, incluso si es que el rival llega a dejar un tiro, y lo golpeamos, eso no nos va a garantizar la victoria. Bien, espero que les haya gustado este primer video, de esta miniserie que vamos a hacer respecto de lo que Magriel plantea respecto de los back games, donde vamos a ir revisando estos conceptos, y bueno, si les gustó, recuerden, dejen un like, suscríbanse, y todas las cosas que se hacen en YouTube. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.